y llegó el momento más increíble del día porque estábamos en la naturaleza en red rocks donde estuvimos caminando admirando estas rocas rojas impresionantes y al abogado pateador se le hizo muy buena idea ponernos un desafío en donde sabe que nos lleva ventaja que es las dominadas cada quien podía escoger su superficie a mí me tocó sí hacerlo en la pradera está un poco incómodo empecé a dominar que realmente se me fue la cuenta no se ve ni cuántas estaba dominando cuando llegó el momento de llena empezó a dominar se fue el balón este era el único balón que traíamos para el desafío juan pablo quedó en segundo y llena en tercero se perder y aceptó el castigo reconocemos al abogado como gran campeón de este desafío movistar y el castigo fue pagar la cena de esta noche que disfrutamos el abogado pateador juan pablo y yo estén pendientes de los demás desafíos movistar